¿Qué onda amigos? Hoy vamos a probar los chiles más picantes de México. Vámonos. ¿Todo? ¿Todo? Sí, claro. No, ya, 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 ya. ¿Qué onda amigos? Yo soy Mo de No Manches Qué Rico y hoy tenemos un video de lujo para ustedes. Vamos a probar los chiles más picantes de México. Creo que muchos mexicanos ahora van a decir que estos sí son chiles típicos, pero estos no pican tanto. Pero vamos a ver porque yo tengo aquí enfrente de mí una variedad bastante chida de chiles que definitivamente pican. Pero eso depende mucho de tu experiencia, digamos, cuánto comes en la calle. Pero esto no voy a hacer solito. Hoy tengo una invitada de lujo. De hecho, les presento aquí. ¿Qué dices? ¡Boom! ¿Estás lista? Eso creo. No lo sé. Ah, no manches, Moni. ¿Tienes miedo o qué? Ah, no me esperaba que ibas a tener aquí todos los chiles. Ah, a ver. Amigos, la neta es que Moni sí aguanta muy, muy cañón el chile sin albur. Moni come bastante, bastante picante. De hecho, Moni... Creo que no los conozco, eh. Conozco un par. Pero de verdad vamos a comer todo esto. Vamos a probar. Ustedes ya van a decir que ya todo esto conocemos. Y ahora sí, vamos a degustar todo. Eso. Yo me voy a enchilar más que Moni, creo que. Eso seguro. Y también, claro que sí, voy a poner a mi esposa que está detrás de cámaras. ¿No? De Guadalajara al mil puede aguantar el chile. O sea, aquí quien lo va a pasar mal eres tú, lo sabes, ¿no? La neta sí. Es que me encanta tu entusiasmo, tu motivación. Entonces, vamos a empezar con chile número uno, eh. Ok, amigos, antes de empezar aquí tenemos unos totopos riquísimos. Pero esto no pica, ¿no? ¿El totopo? No, el totopo no pica, creo. ¿Con qué vamos a empezar? Tú dices. Pues, no sé, este me llama la atención. ¿Cuál es este? Era chilaca, ¿no? Huele a chorizo. Tengo hambre. Pero huele a algo... Como a pimiento verde. A pisar o a... Vamos a probarlo. ¿Así? ¿Quieres así comerlo? No sé. La puntita. ¿Sí o no? Vamos, va. Yo no estoy alburreando para nada, es puro Moni. ¿Ya? No pica nada este. No pica nada, pero tiene un sabor ligeramente a... Pimiento verde. Está bueno este. Pero este es chile. Este se ve como chile, ¿no? ¿Todos crees que pican? No tengo idea, Moni. Vale, bueno, vamos a probar. Vamos a checar, ¿eh? Vale, lo dejamos acá. A ver, ajá. Número uno, no fue tan picante, pero ya vamos con el próximo nivel. Nos vemos con el próximo chile, ¿eh? Chile de árbol fresquito. ¿Tú conoces esto, verdad? Creo que sí, este sí. Eso usan en todos lados, ¿eh? Con esto hacen... Las tacarillas hacen las salsas rojas, porque esto se vuelve rojísimo cuando está seco. Con esto un chingo de cuidado, porque esto estoy bastante seguro que esto sí va a picar camión. Mira, para que es justo así. Amigos. Tanto mousse. No, así. A ver. A ver, esto, chile de árbol fresquito. No huele. Este... No huele. No, no huele. A ver, adelante. A ver, pica, pero no mucho. Pica súper agresivo, nomás. Pero, ¿dónde te pica? A mí me pica en el paladar. ¿Dónde? La cara directamente explota. ¿Sí? Explota. Pero eso, ¿sabes qué? Bueno, yo tengo la sensación que muchos mexicanos, la mayoría de los mexicanos, están tan acostumbrados a... Un momento, un momento, un momento. No, no, no estoy llorando. No, todavía no. Todavía no. Pero la mayoría de los mexicanos ni van a decir que eso pica mucho. A mí me ha picado un 20%. Esa es la realidad. ¿Sí? ¿Tú has desayunado hoy? No, nada. No, yo tampoco. Es la primera cosa. ¿Quieres? ¿Te puedo ofrecer un topo? ¿Pero sin chile ni nada? ¿Así? Pruébala, está riquísima. No te pases, ¿eh? No, tú hazlo. Va. Mejor, para que no es mi culpa. Ya estamos mexicanizados, ¿eh? Ya estamos comiendo todo con picante. Hasta chile estamos... Ya está muy buena. Está rica, ¿no? Pero no pica. Pero me voy a venir a comer chile, ¿no? ¿Solo? Ok, ok. Ya, amigos, nos vemos con el próximo chile, ¿eh? ¿Pero así picó? No. ¿Para qué no? ¿Qué pedo? Era un behind the scene y he dicho la verdad. No me picó. No te ha picado para nada. Vamos a hacer pulso. Próximo chile, tu turno. Yo estoy enchilado, ¿eh? Yo necesito decir la verdad. Yo sí estoy enchilado todavía. Me ha llamado la atención este porque tiene salsita y yo tengo hambre. Y me apetece comer un trozo con salsa, así. Por eso era... Te digo una cosa. Sí. Tú no te enchilaste con el árbol, ¿no? No. Yo normalmente me enchilo con chipotle y árbol. Pero es muy cómodo. Depende de la persona. Hay personas que no reaccionan hacia tu tipo de chile. A ver. A ver. Pero no te voy a dar un... ¿Quieres uno entero? No, no. Por si acaso la mitad. No, va a ser demasiado, ¿no? Uy, eso es mucho, ¿eh? A ver. Como de esto... ¿Cómo vamos a acabar mañana? Mira. De esto vamos a poner la mitad. Y huele riquísimo, ¿no? Huele como en adobito, como has dicho tú. Eso. Eh, me ha dado chiquito. Va de fuerte, ¿no? Salud. Salud. Ay, no pica. ¿No pica? Está riquísimo. Ay, la salsa está buenísima. Por eso yo quería este. La neta sí está riquísimo. Está buenísima la salsa. Ay, qué raro. A veces, te lo juro, a veces pica. O sea, no entiendo bien por qué eso, ¿no? Este no pica nada, cero. Eh, ¿tú conoces semitas? No las he probado. Oh, manches. Ricas. Estamos bien. No, man, déjame un comentario abajo si vamos juntos a probar semitas en Puebla. Porque las semitas es un bolillo con milanesa. Ajá. Y también ponen como base. Ponen esto. Y no manches. Un chingo de quesillo. Así arriba es riquísimo. No, ya, eres todo mapeando. Yo quiero, yo quiero. Sí, una semitas te va a encantar. ¿Sí? Te va a encantar, sí. A ver, amigos, nos vemos con la próxima, ¿eh? Y ya, amigos, con las manos bien lavadas. Ya la próxima cosa. Yo tengo una cosa que, de hecho, eso vas a conocer tú. Que es una cosa de España. Esto lo comía mi padre. Le encantaba. ¿Y tú no? También, pero no me picaba. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Guindilla. Guindilla. No, tenía un nombre. Pero yo vi esto y estaba pensando que no, a huevo necesito. De hecho, mi padre, esto se lo daban a los niños que no comían, que no tenían hambre. Y al estar un poco picoso, se le abría el estómago. Pero picaba, más o menos, un poquito, no mucho. Vamos a ver, tal vez eso es la forma mexicana. ¿Qué es? ¿Cómo es vinagre? Sí, creo que es vinagre, pero es donde lo has comprado. A ver, vamos. ¿Todo? No, nada. ¿Tú? No, tú dices que no pica. Vale, vale, va. Esto tiene un gusto muy raro, ¿eh? Esto está bueno. Como a pintura o aceite o algo raro, ¿no? No sabe bien, amigos. ¿Qué hacen los españoles? Disculpa, pero... ¿Esto viene de España? ¿Eh? Sí. Yo este no lo había probado así, ¿eh? Ay, amigos, es... Esto, ¿no? Riquísimo. Esto. Riquísimo. Riquísimo de España, pero no mal, ¿no? No. Pero este tiene como un sabor como a acetona, ¿no? Como pintura, algo muy raro. A plástico, algo, no sé. A plástico. Pero, amigos, esto... No, no. España. ¿Qué ha pasado España? Que no nos deje tan mal. Nos vemos con el próximo chile mexicano, ¿eh? Sí. Mexicano. Que sea más bueno, por favor. Ay. A ver, amigos, próximo chile y ahora 100% mexicano. Yo digo que algo de esta región, ¿no? Para que tenemos el... Ajá. Sí, la diferencia. Sí, este de rajas. Vamos a hacer una cosa. No te voy a decir qué es. Ajá. Vamos a probar y no te voy a decir qué es. Y luego tú me vas a decir qué es. El problema es que yo no conozco mucho chile. Solo el serrano y este de acá. El habanero. El habanero. Porque hice un aguachilito. Pero los demás... Este huele muy bien, ¿eh? ¿Ah, sí? Te vamos a dar la mitad. Vale. Pero ¿dónde están las semillas? Que tú eres muy listo, ¿eh? Aquí. Esa es la mía. Esa es la... No, no. Ah, no. Ay, buena, buena. Te va a hacer cortarlo así. Claro, porque las semillas... Se ve súper rico. Huele súper rico. Yo llevo dos cebollas, ¿eh? A ver, salud. Para adentro. Dios mío. A ver. ¿Este pica? Hazlo. Ah, ok. Yo no voy a comer. Me la sacaba, ¿eh? A ver. Todo. Pica muy poquito. ¿Pu poquito? Muy, muy poquito. Pero está muy bueno. Oye, cariño, ¿podrías probar esto? Norma es experta, 100%. ¿Pero solo la salsita o...? A ver. Si quieres enchilarte. Lo que quieres. No, no pica tanto, ¿eh? No. A ver. Esa es la soya, ¿verdad? La neta, amigos, esto está riquísimo. No, no manches. Se me está haciendo la boca agua, ¿ves? Es que disfruto tanto comiendo esto. Sí. Sí pica. Esa sí picó, pero no demasiado. Los mexicanos sí saben muy, muy, muy cañón cómo mezclar las cosas para que salga un sabor extra. ¿Quién sabe a qué chile es? Sí. Serrano. Vamos a comer también serrano. También. Fresquito, pero eso pica más. Sí. Uf, sí. Ah, ya, ya también está bloqueando. Un poquito, un poquito. No, no, no. No, no, no. Es riquísimo esta mezcla, riquísima. Ya vamos con el próximo, ¿eh? Ya, amigos, estamos en exactamente la mitad y necesito decir que ya se suma todo. Sí pica, pero pica, todavía pica muy rico. Entonces, el próximo chile, ¿qué va a ser? Pues yo creo que uno muy picoso, ¿no? Aquí hay que pasarlo mal. Vamos al más picoso. ¿Cuál es? ¿Al más picoso? Cada uno uno, ¿no? Así. No, 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 no. A ver, sí vamos a ver. Ok, tú sí sabes. ¿Tú sabes si te puedes morir de esto? A mí veces me hace sufrir, ¿eh? No. No. Inconsciente. Esto vamos a poner al ladito porque eso no pica. Ok. Sí es bonito. Tiene forma de color. Esto, amigos, es chile habanero. Qué tramposa es aquí. Moni ya estaba quitando la vena. Esto de hecho tiene toda la capsaicina, ¿eh? ¿Sabes qué? Ya necesitamos tener cuidado que no nos tocamos el ojo o algo así. Sí, porque sí es chile. Ay, que me da miedo. Qué dramática eres. ¿Ya? Qué dramática. A ver, apriendo. Va. Sí, pica. Sí, pero es un picante muy diferente. Explota aquí. Aquí. Sí, explota aquí. Es siempre de esa manera. Sí, pica, pero se tarda. Sí, exacto. Tarda, sí. Se tarda como 10 segundos y ya empieza también conmigo. Sí, ¿no? Pero me encanta este tipo de picor, pero ahora pueden ver que ya. Oh, sí, esto sí está picante, amigos. Voy a buscar la leche. ¿Y la leche? ¿Qué es leche? Sí, como si acaso. ¿Pero esto es cierto o es mentira lo de la leche que baja el picante? ¿Tú qué crees? Creo que sí se baja, pero... ¿Sí? ¿Se baja o se baja el estómago? Ay, no manches, amigos. Ya, está cancón, ¿eh? Esto va. Eso pica para nosotros, pero para la mayoría de los mexicanos eso no va a picar. No. Conozco un montón de niños que comen esto y no se enchilan. No, pero eso es solamente en mi vida. Esto no funciona, ¿eh? La leche pica más aún. Norma fue uno de estos niños, creo que. Sí. De estas niñas, sí. ¿Qué? ¿Tú te enchilas de verdad con esto, cariño? Sí. ¿Sí? Con el habanero, sí. Sí, es muy buena onda Norma, ¿no? Que dice que sí, ella también. Pero le tendríamos que dar un poquito a Norma, ¿no? Porque Norma ha probado solo un poco de cebollita, pero no a este chile. Sí. Sí, claro. De acuerdo, de acuerdo. Mira, aquí tenemos una... Norma, Norma, Norma. Pero esto sí, bueno, pues va. ¿Todo? ¿Todo? Sí, claro. Sí se siente. Empieza. Ya, ya empieza. ¡Ah! Eso. Pero no, no tanto. Mira, hasta que está poniendo la leche. No, no, no. Norma es buena onda. No, no, no. Norma es buena onda para que nosotros no parecemos como débiles. Te digo una cosa, esto en medicina, o sea, cuando vas al hospital y te ponen ahí para... ¿No te estoy escuchando de qué? No, que cuando vas al hospital y te ponen algo para dormirte o una muela que te la sacan, estos te acercan un trozo de este chile y te lo ponen así y es que se te adormece toda la parte de la cara. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo no está? ¿Con quién estoy yo? Amigos, próximo chile. No, manches. Hice una suelta, un chingo, ¿eh? Este alemán es muy fuertote, pero no aguanta el chile. No aguanta el chile. No sé, a mí este me apetece más porque tiene salsita. El de las salsitas me gusta más, le da como más. ¿No quieres comer primero uno de estos? Porque creo que esto va a salir bien rico. Sí, va. Este es el último, va. Para buen sabor. Ok, vamos con esto. Se ve bonito. Se ve bonito, sí. ¿Sabes qué es esto? No. Manzano. ¿Sabes por qué se llama manzano? Porque parece una manzana. Porque comes esto como una manzana. No. No, en serio. No, sí, no, no, qué malo. A ver, mira. Oh, las semillas negras. Se ve como, ajá, se ve como un... Parecen gusanos. Un alien. Mira, vamos a comer de este lado, ¿no? ¿Qué dices? Y esto si me lo como, esto picaría, ¿no? A lo mejor. Sí, eso va a picar. Te dan en muchas ocasiones, te dan juntos con cebolla, con carnitas. Eso me pasó en Santa Fe, que me estaba haciendo una cochinita pibil y dije, oh, pimiento naranja. Y me empecé a echar así y guau, guau. Me pasó lo mismo. ¿Sí? A veces, depende de la temporada, a veces no pica tanto. No picó ese día. Ajá. A veces no, pero a veces sí está ultra picante. No sé qué pedo con eso. A ver. Pero tú vas muy fuerte, ¿no, Mou? No sé. ¿Sí? No. ¿Huele? Creo que va a picar. Sí. Todo. ¿Todo? Hostia. Espérate. Sí, pica, pero pica completamente diferente que el resto, ¿no? Que se distribuye primero y luego empieza de... Ataca, ¿no? Como el coronavirus. ¡Ay, ah! Sí, pica, pero pica completamente. Pica súper diferente. Pica como, es más como de... Escondidito, ¿no? Ajá. Pero ya no pica ahora. Ya no pica, se baja como así. Se sube lento y se baja rápido. Pero sí, pica. Sí, pero es muy raro este sabor. ¿Probamos esta cosa rara, negra? ¿Una semilla? Sí. Ajá. A ver. Mordida, ¿eh? ¿La mordemos o la traga? No, mordida, mordida. A ver, la tienes entera. Chupa la primera, hoy día. Toma. ¿Pica? ¡Cañón! A ver, a ver, tritúrala. ¿A dónde la tienes? No, yo todavía tengo así, todo chupando. Pero no pica. A ver, a ver. No, el viento no pica, pero afuera sí pica. Este alemán no aguanta el picante. No, 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 no. Ah, pues yo te prometo que no he notado nada. Sí, aquí, mira, esto, estos son las venas. Puedes chupar esto. A ver si de verdad no pica. Un poquito. ¿Quieres? ¿Quieres venas? No, gracias. La cosa es, amigos, que el sabor está en mil. Pero sí, así, sí pica. Tengo que reconocer que esto sí me ha picado. Esto sí. Sí, 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 sí. Claro, esto es la avena. Pero es como que al rato te da mucho picante. Sí, se suma, ¿no? Ya mi turno, ¿no? Ya vamos directamente cerrando. Esa es tu mitad, esa es mi mitad. No, no es cierto, vengas, no, no. ¿Qué pasa? Nos da algo. Sí, vamos así, relax, ¿no? Ajá. Ver a ti. Pero sacamos esto, ¿no? Por si acaso, primero. Ya te enchilaste, ¿no? El manzano, el manzano, con el manzano y la manzana, ¿eh? Sí pica, ¿eh? Ay, miren, miren. ¿Tú sabes hacer? Esta es española, esta es española. ¿Tú sabes hacer el pescado, así? ¿Pescado? Eso. Espera que se me cae el mojo. Esto es alemán, esto es alemán. Y ahora vamos a ponear un pedazo de chile serrano. Sí, esto es serrano, ¿no? A ver, mojo. ¡Ah! Es que me hace algo raro porque me hace como una explosión de picante y luego se me baja. Te lo juro. ¿No te pica este? No. Y te lo juro, depende de la persona. Que con el serrano, ahorita estoy tan acostumbrado de comerlo que casi no me pica. ¿No? No sé, yo ahora sí que tengo la boca muy dormida. Es muy raro, ¿no? A ti pican otras cosas que a mí. Y creo que los mexicanos que como muchos empiezan muy joven de comer estos chiles. Entonces tienes una resistencia bastante, bastante cañona. Y muchos mexicanos comen por eso, ponen un montón. Ya. Que para nosotros es mortal, para ellos nada. Espera, es que me estás hablando y yo estoy en otro mundo. Sí, sí, sí. Este cañón, ¿no? Que te va a... Ajá. ¿Ya? Qué bueno que ya también Moni tiene un efecto y ya vamos con la próxima cosa que te va a encantar. ¿Ok? ¡Wow! Amigos, aquí bienvenidos a uno de mis chiles favoritos, jalapeño. Sí, el jalapeño lo como mucho en España. Ya te ves, 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 ya te ves enchilada. Pero un momento. Pero, pero... El jalapeño... Mira, si quieres hacer una pausa sin problemas. Eso solo significa que perdiste. Ah, no, 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 no. Eso nunca. A ver, está muy cañón. Ella es muy competitiva. Ella es muy, muy competitiva. No, ¿sabes qué? Creo que me he tocado toda la cara y ya no noto, o sea, no noto nada. No noto la cara, es como que si me la hubieran arrancado los labios. Sí, vamos a verlo porque el jalapeño, amigos... ¿Qué? A veces pica, a veces no. Muy raro. ¿Y de qué debe...? ¿De qué debe...? ¿Se me ha dormido la boca? ¿De qué? ¿De qué crees que debe ser? ¿Por la cantidad de sol, del agua, del...? Creo que en el agua, ¿no? Paredlo. ¿Por qué has comprado tantos? ¿Para qué tantos? Con cuatro ya era suficiente. ¿Pica? ¿Pica o no pica? Paredlo. No pica este. ¿No? ¿No? ¿Ya no tienes efecto? Espérate, un poquito. Vale. Ostras, a mí me pica todo esto. Es muy raro, ¿no? Pero, no, no. Este no me pica, este no. ¿Qué raro es eso? Porque yo, como respuesta, yo también estaba de cinco segundos y yo estaba de... No, no pica. Es como pimiento morón, ¿no? ¿No te va el corazón un poco raro? Sí. ¿Sí, no? Ajá, sí, claro. Sí. Este no me ha picado. Pero no nos va toda esta parte como muy... ¿Qué, qué, 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 ma? ¿Esta? No. ¿Aquí no? No, te tocaste con... Me he tocado, puede ser. Te tocaste... Ok, es eso, es eso. Amigos, aquí tenemos nuestro postre y esto, tampoco voy a decir que es, pero eso, todos los mexicanos conocen esto y esto, Norma, mi esposa, come para desayunos, sin tener una reacción. Ya, pero nosotros llevamos muchos chiles. ¿Cuántos chiles llevamos ya? Ya, 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 eso, eso es el enemigo final, ¿eh? Ok. A ver, no puedo... Uy, no se deja cortar. A ver. A ver. Esto... ¿Con popote? Sí, claro. ¿Con popote? No sé. ¿Con popote? ¿Con totomo? Puedes, con popote, si quieres. Uy, pero esto tiene muchas semillas. ¿Qué hacemos? ¿Las sacamos? No, mira, nos hacemos una ricosura. Ok. Y esa es la cosa que yo sé que la mayoría de los mexicanos, viendo esto, se están cagando de risa ahora. Ay, ¿por qué? Porque todos conocen esto y van a decir que no, no más. Esto no pica, ¿no, dirá? Otra vez, riquísima esta cosa, pero con cuidado. Con cuidado, sí. ¿Toda la boca? Ajá. Un poquito. No pica. Es que la salsita está tan buena. Es riquísimo, ¿verdad? Ya. No, no, no. Esto puede vinagre. ¿Sabes? Porque combina el enchiloso con algo muy ácido. Y eso es como, ay, te enchidas muchísimo más con eso. Me voy a comer uno entero. A ver, sí, Elena, ok. ¿Tú también? No, manches. Es tan competitiva. ¿Qué? En diez minutos vamos a luchar. Vale. Es que yo este, mi casa también tengo en la nevera. No, o sea, no. No. Qué malo. Es tan competitiva. Que ya no. No, ya, 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 ya. No, no. No, tráguatelo. No pica. Ya, espérate. No pica. A mí no me ha picado, ¿eh? Te tengo que decir una cosa. Lo que me ha picado es que me he tocado con la mano en la cara. Pero ahora esto no me pica nada. No, manches. Amigos, este video fue un experimento bastante, bastante interesante para mí. Ustedes ya pueden ver que tienes reacciones súper diferentes entre personas, ¿no? Una persona a veces se come un chile y no tiene reacción. Otro sí. Muchísimas gracias. Y necesito decir que Moni aquí, si aguantas camiones, ya estás bien entrenada. Estoy entrenada. Después de tres años, casi cuatro, aguanto todos los chiles que me den. Respeto. También chequen el canal de Moni en los zapatos de Mónica. Aquí está el link también abajo en la descripción. Chequen más videos aquí arriba. Hay una tarjetita. Dan click. Y suscríbanse a mi canal, por favor. Ya está muy canón de hablar. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao. Tschüss. Good night. Enviamos un beso de fuego. Dile, dile provecho. Un beso de fuego. Un beso de fuego. Un beso de fuego.